La última es que anduvimos esta bicicleta se portó muy bien, excepto por la horquilla Que si bien se portó bien, está seca y vamos a intentar hacer algo al respecto Aparte de intentar aumentar el recorrido porque en YouTube me dijeron que era posible Si YouTube dice que es posible, debe ser cierto Aquí tenemos la horquilla, asquerosa La voy a limpiar un poco y vamos a ver que podemos hacer con ella Esta suspensión hasta ahora se ha portado bastante bien Y me encantaría que durara en el tiempo Así que creo que la única manera para lograr eso con una horquilla de esta gama Es manteniéndola mucho más seguido que una horquilla de mejor calidad Así que, vemos que tenemos acá ¡Suscríbete! 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 Ahora eso no va a ser todo lo que vamos a hacer porque esta horquilla necesita la mayor cantidad de ayuda que podamos darle Ahí está la segunda Y otra cosa que vamos a ocupar es esto que es una grasa, es una grasa liviana hecha para fricción, hecha para sellos, horines Outstanding, slick and lubricating, ya dice que es súper buena Justo acá Con todo este cariño esta horquilla se debería dar con una piedra en el pecho Le estoy poniendo bastante porque quiero tener la mejor posibilidad de dejar esta horquilla andando bien Sobre todo porque le vamos a hacer un cambio de recorrido que ojalá que funcione, tengo muchas esperanzas Vamos a dejar las botellas de lado por un rato y ahora nos vamos a concentrar en las barras Calcetín sacrificado, es calcetín bien ocupado La teoría dice que la modificación de esta cosa viene por acá Así que nos vamos a meter a descubrir que hay acá adentro Oh dios, está apretado Acá en teoría hay un resorte con unos pasadores Ahí está el resorte Y están los gallitos de los pasadores Ahora que hacemos con esto, no tengo idea Esto es lo que tenemos en el banco de trabajo y esto es lo que tenemos en internet Entonces nos dice que mientras más bajemos el pasador, más recorrido vamos a tener Si vamos a hacer la hueá mal, hagámoslas como la mierda Así que yo intentaría correr ese pasador al recorrido máximo Aquí donde estamos tenemos 100 milímetros de recorrido Que los podemos modificar a 120, sumando 2 centímetros O 130 O 140 Buena idea, mala idea, creo que es una pésima idea Pero hay que hacer lo que hay que hacer Nada nos va a detener, absolutamente nada Espero que esto sea suave e indoloro Una modificación limpia Tiene que pasar por el otro lado No avanza en nada Esto está descomprimido Esto está totalmente descomprimido ¿Con qué te doy esto? Sin esto Con esto Acá hay uno Ahí La llave no está apañando ¿Cómo llegamos del orden al desorden tan rápido? Vamos, que tú puedes Ahora sí se está moviendo Más persuasión Oh no Eso era lo que no quería que pasara Ya, tenemos el pasador fuera Nos vamos a ir a 140 Esa es la teoría Y ahora hay que meterlo ahí Y meterlo de vuelta es más fácil Mis vecinos deben estar felices Pero la bicicleta Está más feliz Listo Eso es todo Y se supone que ganamos 40 Pasamos de 100 a 140 Esto es una pésima idea Disculpen el desastre acá adentro Insisto Se hace lo que se puede Con lo que se tiene Me cuesta creer Que 40 milímetros Se pueden lograr De una manera tan simple No lo vamos a ver Hasta que armamos la horquilla Voy a limpiar las barras Con alcohol Y un calcetín Un calcetín limpio Tenemos las barras limpias Tenemos las botellas lubricadas Y ahora Viene Acercándose el momento De la verdad Aquí hay que tener Mucho cuidado Con piñizcar el guardapolvo Oh Entra una y sale la otra Vamos que te puede Ahí está Me cuesta que la horquilla Va a quedar de 20 milímetros ¿Cuál era el del rebote? Este era el del rebote No tiene ni un sentido Que haya cambiado De 100 a 140 100 es cross country 140 es trail Llegó el momento de la verdad Le vamos a echar aire Y si la inflamo Y esto se alarga mucho Logramos el objetivo De alargar el recorrido Y funciona o no Ya no tengo tiempo Así que nos la vamos a llevar Al cerro A probar como quedó El tema de la lubricación La fe es lo último Que se pierde Oh wow Esos son los 100 Y ya tenemos 11 centímetros De recorrido No se lo No se está alargando Bueno ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Se sigue alargando Oh Esto va a estar carnaza Que no se parta en dos la verdad No puede haber sido Una modificación tan simple 100 PSI Oh No puede ser 140 ¿Qué dicen los números? Piedemetro Para parecer más profesional Este pedemetro mía está 15 centímetros 16 Le vamos a pedir el foie 14,5 14 Miren esta weá De guardapolvo A barra Ay 14,5 No puede ser La weá No puede ser Estos lavados peligrosas que hemos hecho Ok La Talon Tiene Exceso de lubricación Exceso de recorrido Y exceso de modificaciones Falta la parte más importante Que es probarla La horquilla quedó hermosa A pesar de los Gracienta Y asquerosa que la dejé Recorre 114 No me quiero matar Yo pensé que era un mito De pasillo la weá Gracita, gracita Esta Ahora la queremos Lo más baja posible Creo que ya estaba Lo más baja Pero Más baja aún Por favor Esta bicicleta Se podría decir Que viene como Una bicicleta de trail Disfrazada de bicicleta de XC Si fue tan simple hacer eso Quizás que le podamos cambiar el ángulo De hecho se lo cambiamos Cuando Cuando Supe esta bicicleta por primera vez No tenía idea que se podía hacer Esta modificación Simplemente me gustaban los componentes Me gustaba un poco más la geometría Pero esto Esto si funciona va a ser excesivamente bueno Mira esa horquilla Yo pensé que iba Yo veía la modificación Y pensaba que era hasta 120 milímetros Algo Normal Pero esto Un 40% más de recorrido No tiene sentido Oh Iván La primera parte del recorrido Es muy sensible Y el ángulo cambió De todas maneras Que el 100% va Esa talon No es la talon Que yo conocía Esa bicicleta Chopera Y da un poco de susto La rueda Está a la mierda Ya Le voy a poner pedales Y no puedo agrandar Estos son los pedales Que venían en la TRIP ZZ Le voy a poner estos pedales Porque los otros Ya estoy un poco cansado De cambiarlo De un lado para el otro Voy a darle Un poquito menos De un cuarto de vuelta A cada rayo Y eso me debería Apretar la rueda Lo suficiente Muy bien Eso se siente mejor ¿Vamos a avanzar por favor? Oh no puede ser Ya esta es la presentación Más rápida del mundo Porque estoy pinchado Mi tubular vale callán Para el delantero Oh mi polera Quedó En Le cambiamos el recorrido A la talon Estamos con 140 delante La rueda delantera Está perdiendo aire Apreté un poco los radios Ajusté los puños Me voy a poner la ruedera Parece que se yo Pero lo único que quiero Es rodarla Para llegar abajo Oh la escucho Ver aquí esta Ultra sensible Está perdiendo Por la mierda Uh el medio hoyo Oh como esta erosión A esa va Uh 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 Está perdiendo Justo por acá Pégate Pégate Con lo que sea Oh que horror Como empezó esto El síndrome Del niño Pinchado Esta arquilla Se siente brutal Estamos en las varas Para variar un poco San Cristóbal Que está detrás de ese árbol Vamos a probar la talon Con los 140 Lubricados Que Se siente muy bien aún La barra no está Marcada Y se siente Se siente Refalosa Eso es bueno Vamos a limpiar un poco esto Para que no tengan que trabajar Tanto los guardapolvos El bloqueo funciona Pero no tanto como antes No funciona bien Retiro lo dicho Funciona bien Está con 140 Mucho más alta De lo que estaba antes Ajusté un poco los radios Creo que se los mostré Le puse los pedales Originales Que traía la Trit Que no sé si lo han visto todavía Y eso es todo Por Por el video de hoy día No mentira Mientras más suspensión Más tipo doble Se siente en la rígida Es brutal Es rígida Pero amortigua muy bien Adelante ahora La rígida va plantada Va plantada Y la rueda trasera Va rebotando Rebotando Muy bien Esto es andar en rígida Pero bueno Sexy No es que no esté sensible La horquilla Pero Cuando salí de la casa Estaba mejor Está acuático el día Acuático 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 Ha 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 Uy, la chuntala a la linea, bueno, si no Acá está la consecuencia Uy, esto está sobre el zapateado Oh no, con velocidad El manual de esta bicicleta es el medio impulso Es larga de cola, la tonta La potencia podría ponerle una más corta Oh, hay un paraventa ahí arriba Qué lindo, eso fue interesante La horquilla, vamos bien esta vez Eso es como sangre No, acá hay una marca ¿Por qué te marcáis y tenía algo adentro? Pero esto no está seco Sale fácil Oh, qué es Uy, le tenía toda la fe No se siente mal Aún Oh, es lo neumático Una coberné Vamos, tablón No, no No quiero llantear Vamos a sentir la rueda a tomar con el puente Seguro, ahí está la marca Oh, estas ruedas flectas Bicicletas Económicas ¿Por qué no pueden ser más firmes? Estamos flectados con todo Quizás Quizás que no fue la rueda A ver La llanta se mueve Pero el neumático El neumático se mueve mucho más No saquemos conclusiones Apresurada Oh, se me salió la cadena No saquemos conclusiones ¿Qué? Vamos, tablóncito Bueno Se siente como una Se siente bien Rebota como una rígida La horquilla por ahora Mejoró Está amortiguando mucho más La rueda trasera está casi perfecta La rueda delantera flecta La transmisión es Primera es que se nos sale la cadena Pero venía puro padeando con los cambios Al principio estaba bajando en el cambio chico Y el chiquitito de atrás Toda cruzada la cadena Después lo corregí Ahora se salió La verdad es que Tiene el embrague Pero no le he hecho la culpa Porque estos dientes son normales No son narrow wide Y este circuito está más zapateado Que el arricón Senderos como estos Los andan increíble Increíble, increíble, increíble Por acá vuela Esta parte que viene No va a ser lo más agradable del mundo No veía nada Más de alguien se ha pasado acá El zapateo Se me acaba de soltar el cráneo Eso fue Cortito Intenso Pero Si puedo hacer una acotación El circuito estaba muy zapateado Estaba muy 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 violento Con la bicicleta Y una bici rígida Va a zapatear igual Así que Sigo pensando Que estoy pinchado Que rico Hoy día esta bicicleta Lo dio todo Mi cuello también Pensé que la horquilla Iba a ser una revelación Pero Teníamos algunas marcas Ahí están Clásicas De las que teníamos antes No están tan terribles Ni tan pegadas Como al principio Pero Hay que buscar otra manera De mantener esa horquilla Lubricada Los 140 recorridos Se sentían Increíblemente Sensibles Al menos en un comienzo Cuando iba rodando por la calle Camino a las varas Pensé que iba a flectar Pensé que la rueda Se iba a mover Para todos lados Pensé que La bicicleta Se iba a sentir rarísima Increíblemente Se sintió bastante bien Lo único que estoy criticando En este punto Para bajar Senderos tan agresivos Como los que Hicimos esta salida Es la potencia Porque Es demasiado larga Siento que Cada vez que Los pedales Empiezan a zapatear Automáticamente Me tiran todo mi peso Arriba del manillar Y eso Es una sensación Que no me gusta Pero Tenemos La potencia De La barata negra Así que Esto Es mucho más corto Es casi la mitad Se va a sentir Mucho mejor Para la próxima andada Le vamos a dar un intento Junto con algún otro medio De lubricación Para las barras Que ya se me ocurrió algo Y sobre la transmisión Es creo que Primera vez Que se me sale la cadena Venía pasteleando Como loco Con los cambios Se me olvidaba Que estaba mandando Un 2x Realmente no me preocuparía Mucho por eso Porque para el zapateo Que hubo Que se haya salido Una vez Para mí Es más que suficiente O sea No es más que suficiente Para mí está bastante bien Probamos esta montura Que había comprado Hace mucho tiempo Nunca la he ocupado No sé cómo salir a las tomas Así que Ya vamos a ver Qué es lo que ocurre Los puños Se siguen moviendo Aunque siguen sintiéndose bien La pipa No está fisurada Con el cambio de recorrido Así que El cuadro Aún sigue aguantando Fue una andada Bastante violenta Con esta bicicleta Hoy día Los neumáticos Son un punto Que se podría mejorar Porque están Flectando Las llantas Creo que Simplemente se pueden apretar Y deberían andar bien Porque Yo la veo Prácticamente perfecta La delantera igual Así que Si bien Esta bicicleta No es una Endurera de Tomo y lomo Es una bicicleta Que realmente Te va a aguantar Muchísimo Maltrato Si es que Podemos arreglar La horquilla Creo que Sigue siendo Una muy buena opción En comparación A bicicletas De más bajo Presupuesto Llámese Bicicletas De paseo Me dirijo Con mucho respeto A la Marlin Para no dañar Los sentimientos De algunos Sensibles Así que eso es todo Por el video de hoy día Si te gustó Todo el zapateo Al que fue sometido Esta bicicleta Hoy día Dale un like Si tiene algún amigo Que le podría interesar Una bicicleta Que está en el limbo De ser una bicicleta Rica Para el cerro Para adentrarse En el mundo del enduro Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Me duele el cuello Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal!